Ok, voy a de pronto hacer un poquito de clickbait con la imagen o con el título tal vez Pero es que de verdad es que es una noticia muy interesante, de verdad es que estamos viendo cositas así Que nunca me hubiera imaginado ver, o sea, bueno sí, pero no lo había racionalizado Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, John D. Rockefeller fue uno de los señores que fundó el Standard Oil Por allá, ese señor nació en 1839, ya seguramente lo has escuchado John D. Rockefeller es uno de los duros duros en la parte del petróleo Fundó la Standard Oil y la cual fue dividida por Theodore Roosevelt el presidente Porque era un monopolio en el petróleo Esta corporación fue dividida en diferentes empresas, entre ellas ExxonMobile y otras grandes más Y dicho esto, ¿quién iba a pensar que las empresas de este señor Puedan decir esto ya varios años después? O sea, ¿cuánto es una... 10 décadas? ¿100 años? ¿Cuánto es? Bueno, no sé, ya después de 100 años, más de 200 años Mucho tiempo ya pasará esto ExxonMobile Corp planea comenzar a producir litio en Arkansas Lo que marca su entrada en el suministro de un componente clave para baterías a gran escala Y la primera vez que el gigante petrolero invierte en un importante proyecto de extracción de combustible no fósiles en la historia reciente ExxonMobile, que fue reminente, que fue algo que salió de la Standard Oil Que fue la empresa de John D. Rockefeller Hombre, ahora se está Poniendo los primeros pasos Al enfoque de No más hidrocarburos Y ahora de pronto nos enfocaremos más En el litio ¿Por qué? Porque saben que el futuro va para allá No tanto en la gasolina No tanto como La gasolina como se llevaba años atrás Exxon adquirió los derechos de 120.000 acres en la formación de Smackover en el sur de Arkansas Planea la producción de litio para el 2027 Recordemos que el litio es un componente muy importante En las baterías de los carros eléctricos Un comunicador del 13 Comunicó esto el día Bueno, sí, el día de hoy lo comunicó El proyecto convertirá a Exxon en un proveedor líder En proveedor líder de vehículos eléctricos O sea, se quieren convertir en el que Como era antes Daba la gasolina para los carros Ahora se quiere convertir en el que da la batería a los carros Para el 2030 Fíjate, ellos lo que quieren hacer es esto Es eso, literal Entonces están dejando un poquito el petróleo y el gas Buscan expandirse hacia el litio Muy, muy interesante Y bueno, aquí ya estamos viendo cositas de Sí, o sea De transición La anterior semana hablamos de BP British Petroleum También una petrolera enorme Por allá en inglesa No sé si sigue siendo inglesa Que ahora está comprando cargadores Tesla El gigante petrolero Ha mantenido conversaciones con Tesla Ford, Volkswagen Y otros fabricantes de automóviles Este año Mientras busca construir Un negocio entornamental Informó Bloomberg Entonces ya está hablando con Tesla O sea Estos manes Estos manes Que son el lado oscuro Que son el combustible Uy, perdón La gasolina Ahora se están pasando al lado Del litio Al lado de De la energía renovable Renovable no O sea Diferente al petróleo Yo lo veo que Pues sí Las baterías de los carros O sea Al lado que Se estaba empujando Desde hace un inicio Porque yo me imagino Que esta gente En un punto Estaban contra Tesla Estaban contra estas empresas Que estaban innovando En la tecnología En la manera Como nos movemos Nos movilizamos Porque efectivamente No les conviene Pero en un punto Se dan cuenta Que tienen que saltar Y este es probablemente El principio de ese salto Comprar tierra Donde se tenga litio Y ya dijeron Que para el 2030 Quieren producir Harto litio Es muy 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 interesante Este salto Y es que lo estamos viendo Como ya te dije En British BP British Petroleum Etcétera Etcétera Y bueno Bueno sí Aquí el litio ha bajado Dicen que el litio ha bajado Por la desaceleración Económica en China Por la cuestión De la demanda Que dicen Que supuestamente Hay una falta de demanda En los carros eléctricos En Europa Y en Estados Unidos Etcétera Etcétera Entonces esto es muy importante Aquí queda Más o menos En donde compraron La cuestión de De litio Cerca a Texas Cerca a Texas Por acá Entonces pues Está muy interesante esto ¿Quién diría Que esta empresa Que prácticamente Nació por allá Cuando O sea Este señor John D. Rockefeller Por allá en 1900 1800 y pico Creó la Standard Oil Y sacaba Petróleo Hidrocarburos Ahora está Enfocándose En el litio En el litio Que es para Darle a los carros El componente Muy importante En sus baterías Creo que es El catóide No me acuerdo Pero es un componente Muy importante Para los carros eléctricos Y es un Y como lo ha dicho Elon Musk Es un punto En donde hay Muy poca oferta Entonces ¿Quién lo diría Que esta empresa Se va a comenzar A transformar Así Muy interesante Muy interesante Y además Es que Dicen que ellos Se le han pasado Más de 200 años Abriendo huecos En la tierra Para sacar petróleo O pues Tienen mucha Seguramente Experiencia Pues para hacer Lo mismo Con el litio Entonces va a ser Muy interesante Como vamos a ver Esa transición Este salto O sea Me parece Súper importantísimo Esta noticia Muy interesante ¿Quién lo diría ¿No? ¿Quién lo diría? Dame un segundito A ver si Si Complementamos Con otra noticia Más acá Pero si Está súper guau Está súper guau Así una noticia Por aparte O sea Una noticia Por aparte Podemos Quiero complementar Este un minuto Que queda Con esta noticia Un poco interesante Netflix El director ejecutivo El CEO Vendió más de 35 millones de dólares En acciones La semana pasada De Netflix O sea Una venta interna Cuando el mercado Está subiendo Los directores ejecutivos Están vendiendo Y pues Me parece muy interesante Que ese señor Esté vendiendo Pero más aún Más interesante Que esté vendiendo En este punto O sea En este punto Que la acción Ha tocado varias veces Y pocas veces Ha podido romper Son los 450 dólares Proximadamente Interesante el punto Que está vendiendo Este señor El CEO de Netflix Hay que tenerlo Muy en cuenta Literal O sea Esto Vamos a ver Que pasa con Netflix Bueno Espero te haya gustado Este video Más informativo Más noticia Y Este Ya sabes que hacer Si te gustó este video Apoya muchísimo el canal Este Y bueno Nos vemos a la próxima Recuerda que si quieres hablar De alguna acción En particular La escribes En los comentarios ¿Listo? Escribes en los comentarios Y Si tengo chance La estudiamos En el próximo video Si se me pasa Pues Tengo un poquito De paciencia Nos vemos a la próxima Un fuerte abrazo Chau 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 Chau